Concierto Acento Cubano ElRincónCubano.es, a través de su radio online, presenta Concierto Acento Cubano Un encuentro con el quehacer musical de los artistas cubanos por el mundo Concierto Acento Cubano Saludos amigos y amigas de Radio Online con Acento Cubano Hoy, en este su espacio concierto, les presentamos a Ismael de la Torre Músico, trovador y percusionista cubano Formado en el prestigioso Conservatorio Ignacio Cervantes de La Habana Y el Centro de Superación Profesional Félix Varela Este destacado cantautor nació en la barriada habanera de Lauton Un 6 de noviembre de 1969 Proviene de una familia de músicos cubanos Siendo su padre integrante del trío de la Torre Ismael ha estado muy relacionado desde muy pequeño Con el quehacer musical cubano en el ultramarino pueblo de Regla Donde desde muy de cerca pudo conocer y compartir el trabajo De reconocido dúo musical cubano Clara y Mario Su trayectoria profesional suma más de 22 años Una vida dedicada a la música le ha llevado a tener el privilegio De cantar junto a prestigiosos músicos y cantautores Ha participado en Cuba en todos los movimientos de la nueva trova Ismael de la Torre Fusiona la tradicional trova cubana con la nueva trova Dando lugar a ritmos y sonidos muy vanguardistas Mezcla ritmos como la huaracha, son, samba, pop Y todos aquellos que le despierten un sentimiento a la hora de componer y transmitir Amigos y amigas Para ustedes en concierto Ismael de la Torre La Habana está llorando en la esquina de un balcón Yo no sé si es por capricho o es que anda sin razón O será que se envejece con su muro o su estación Con sus barrios que agonizan con su estática razón La Habana está llorando La Habana está llorando con la furia que sopló Temporales de consignas que hoy descuelgan su mansión Con dolores de sonrisas memorando su ilusión De saber que es la pupila de algún tiempo que rodó La Habana es mi pedazo de canción Mi esperanza, mi ilusión Mi otra madre, mi pasión La Habana es la otra parte de mi alma Que suspira cuando anda Se te agrieta el corazón La Habana tiene amores, desamores Tiene noches, tiene días Y un gigante corazón La Habana está llorando por el tiempo que voló Estaciones fugitivas que colgaron su reloj Por tarados ilusionistas, caprichosos conformistas Que envenenan sus orillas con su ambigua seducción La Habana está llorando sus memorias en un sillón Será que ya no hay prisa, mucho menos resurrección La Habana solo avisa que va en tiempo su desdicha Para anclarse en la sonrisa de quienes salven su ilusión La Habana es mi pedazo de razón No posible lo que no Mil palabras en una voz La Habana es la metáfora que espera Quien desnude su belleza Quien retoque su esplendor La Habana es la ciudad que agoniza Y a la misma vez se aplica con su clero y con su amor La Habana está llorando La Habana está llorando en la esquina de un salón Sus paredes se deslizan como cuando lloro yo Tras creer que no es la misma que alumbraba nuestros días Ahora muero en sus heridas Al filo de mi canción Al filo de mi canción Llora como cuando lloro yo Llora como cuando lloro yo Bueno, ahora les regalo otro tema Que hice ya estando aquí en Madrid Que es dedicado a mi hija Camila Tengo cuatro hijos Todo un padre de familia Y este se lo hice especial a Camila Que vive en La Habana Al principio la canción no tenía Era un poco difícil ponerle el título Pero nada, salió Camila vive en la calle Ograpía Y yo un poco me inspiré en eso Y la gente, la canción esta la llama Camila de La Habana Vieja Ando buscando entre la gente Para ver si estás ahí Por más que miro no te encuentro Mi deseo va a morir Frustración con la distancia Me envenena la nostalgia Y la angustia va apretando Nuestras ganas de vivir Ando buscando aquellos besos Que nos dimos al partir Por creer que estaba cerca La Habana de Madrid Pero me acosa la tortura Tu retrato me acompaña En mis canciones de resguardo Para poder seguir allí Pero la duda cunde el llanto Los sueños siguen siendo sueños Yo me muero por rodar Como otro niño sobre ti Pero los tiempos van matando La añoranza en mi locura Y otros fantasmas nos reclaman La ternura que perdí ¿Dónde está Camila con su pelo largo? Con sus pintalabios volviendo a ensuciar ¿Dónde está mi niña que se me ha escapado? Con sus dos vecinas para ir a jugar ¿Dónde está Camila de la Habana Vieja? Con sus tres muñecas jugando a volar ¿Dónde está Camila con su parlamento? Que nos vuelve loco, no para de hablar ¿Dónde está Camila con sus ilusiones? Con su mundo abierto, con su despertar Soñando que un príncipe le traiga un beso O que le regrese el de su papá ¿Dónde está Camila de la Habana Vieja? Con su cara larga, con su sollozal Suspirando amores con sus ilusiones Con su maestranza mirándole al mar ¿Dónde está Camila con sus cuentos rotos? Con su fantasía, con su libertad ¿Dónde está mi niña que me vuelve loco? Cuando llega la hora de salpar ¿Dónde está Camila de la Habana Vieja? Con su cara larga, con su sollozal Suspirando amores con sus ilusiones Con su maestranza mirándole al mar ¿Dónde está Camila con sus cuentos rotos? Con su fantasía, con su libertad ¿Dónde está mi niña que me vuelve loco? Cuando llega la hora de salpar ¿Dónde está Camila con su pelo largo? Con sus pintalabios volviendo a ensuciar ¿Dónde está mi niña que se me ha escapado? Con sus dos vecinos para ir a jugar ¿Dónde está Camila de la Habana Vieja? Con sus tres muñecas jugando a volar ¿Dónde está Camila con su parlamento? Que nos vuelve loco no para de hablar ¿Dónde está Camila con sus ilusiones? Con su mundo abierto, con su despertar Soñando con príncipe los dueño a un beso Que le regrese el de su papá ¿Dónde está Camila? 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 ¿Dónde están Camila? ¿Dónde está Camila con su sollozada? ¿Dónde está Camila? ¿Dónde está Camila? ¿Dónde está Camila? ¿Dónde está Camila? Y en uno de esos viajes que hicimos a La Habana grabamos Huella, el lío estaba en cómo le dábamos título al disco y la gente me dijo, mira, es necesario que se llame Huella y yo, bienvenido sea Huella, aquí se las dejo. ¿Dónde está Camila? Para cuando ya no estemos devorándonos tan locos trataremos de engañar a la verdad. Y entre tantas falsedades estarás tan confundida y es posible que decida cooperar. Y es que soy tan guerrerista y es por eso que refugio mis anhelos en tus fronteras para amar. Soy atómico en tu risa, un vicioso de la vida, soy perenne, soy la fuga y soy capaz. Para cuando ya no esté como un infante de la vida. Con astucia y sin malicia, pero con la puntería de la espada del gatillo en lo tenaz. Para cuando ya no esté como un infante de la vida, le daré a mis hijos sueños para andar. Le daré la vuelta al mundo en ochenta o en más días, si es que julio me permite incorporar. Y también en un resumen con mis viejas poesías, le hablaré de un líder, de un apóstol, un capitán. Y también volveremos a la loma, volveremos a la loma, a colmarnos de evidencias, a impinar un testimonio de un lugar. Para cuando ya no estemos, si es que asiste otro regreso, te propongo retomar aquel lugar. Y así darte el mismo beso y dejarte en mi recuerdo, para ver si quedan huellas en mi andar. Para ver si quedan huellas en mi andar. Para ver si quedan huellas en mi andar. Bueno, este tema que vamos a interpretar ahora es una canción de Juan Arrondo que se llama Somos. A mí me encanta porque el viejuco mío, mi papá, me la cantaba mucho a mí. Y nada, llevo con un recuerdo tremendo. La cantaba mucho también en las fiestas familiares que hacíamos en Regla, cuando aquello que era donde hacíamos la fiesta, en casa de mi abuela. Y me gustaría unirlo a un tema de una gente que respeto y quiero mucho, que es la canción Historia de la Silla, que es de Silvio Rodríguez. Una canción que dice mucho. Somos de un mismo pueblo, de una misma raza, de igual religión. Somos de origen humilde, de familia pobre. No sé cuál es la razón para que siempre te muestres distinta, con aire de reina o qué equivocación. Si estudiamos en la misma escuela, y yo fui el primero que te hablo de amor. Este pueblo resulta chiquito, para los proyectos que forman tu ambición. Y sufro pensando que te quiero, porque desde niño, te di mi corazón. Quiero a Dios que realices tus sueños, y que sea eterna tu felicidad. Más si acaso fracasa en tus intentos, es para sin temores, que aquí me encontrarás. En el borde del camino hay una silla, la rapiña me rodea aquel lugar. La casaca del amigo está atendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos, que le secan la garganta con el sol. Y a través de su cansancio, pasa un viejo, que le seca con la sombra, el sudor. En la punta del amor, vieja el amigo, en la punta más aguda, que hay que ver. Esa punta que lo mismo cava en tierras, que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Y es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal. Es por eso que lo mismo siembra rosas, que razones de banderas o al cenar. El que tenga una canción, tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad. El que siga buen camino, tendrá sillas peligrosas, que lo inviten a parar. Pero vale la canción, buena tormenta. Y la compañía vale soledad, siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Este tema yo quería, hay una parte que no sé si cuando la cantemos ahora se les va a pegar a ustedes, que hablamos de por malo. Y yo, la gente me pregunta, ¿cómo que por malo? Y simplemente es por malo porque cuando uno es chamaquito es muy malo. Somos muy jugadores. Y esta canción fue un gustazo que yo me quise dar, un poco para estar acorde con los tiempos ahora con la música. Y anda como un reggae. Es una canción que a mí me gusta mucho y espero que la disfruten. Yo quería mirarte a la cara, Yo quería mirarte a los ojos, La boca, tus manos, tu cuerpo, escanearte completa y dejarte a mi modo. Pero tú no mirabas al frente, Para ver por qué tanta porfía, Tú tan solo querías creerte, Shakira Latunet, la baja vestida. Era absurdo llegar a tus brazos, Mirando tus pasos, En profunda ironía. Yo quería, Yo quería, Yo quería, Pero tú a mí, Tú a mí no me querías. Yo quería, Yo quería, Oh, Yo quería mamá, Pero tú a mí, Tú a mí no me querías. Yo quería saciarme en tus manos, Yo quería escapar en tus días, Yo quería mis manos frotando en tus sueños, Haciéndote mía. Pero tú no creías en amores, Mucho menos canción poesía, Y a Benedetti sangrando en tu mente, La 440, Juan Luis y Sabina. Tú tan solo querías perderte, La moda New York, París y Turquía. Yo quería, Yo quería, Yo quería mamá, Pero tú a mí, Tú a mí no me querías. Yo quería mamá, Pero tú a mí, Tú a mí no me querías. Por qué? Por mano. Yo quería volverme más loco, cuando tú despegabas vestida Con silueta de ángel prevella, angustiando mis ganas de violarte vestida Pero tú no creías en amores, mucho menos en mis pesadillas Tú tan solo vetabas mis penas, morías mis huelgas, mis causas perdidas Aplicándome la guerra fría, de tus senos que apuntan a mi mente perdida Yo quería, oh, 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 yo quería, oh, 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 yo quería mamá Pero tú a mí, tú a mí no me querías Yo quería, oh, 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 yo quería, oh, 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 yo quería mamá Pero tú a mí, tú a mí no me querías Pero yo que me creo tan loco, me creo tan loco No me querías, oh, 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 y yo quería, oh, 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 yo quería, oh, 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 yo quería mamá Yo quería mamá, pero tú a mí, tú a mí no me querías ¿Por qué? Por malo Y ahora hacemos una guarachita, que fue la primera canción que yo hice Cuando yo era del tiempo de mis abuelos, era tan chiquitico y tan jodedor Algunas veces miraba al cielo y otras veces me preguntaba Yo hubiese hecho el cielo aquí, de mariposas lo habría pintado Hubieses hecho el cielo allá, de sueño lo habría llenado En todo el universo Cuando yo era del tiempo de mis amores, era tan silencioso y tan perdedor Algunas veces miraba el tiempo, como pasaba volando atrás Y al final Yo hubiese hecho a la mujer, una princesa muy silenciosa Para besarla en un temblor, todo se cambiaría y sería su calor Cuando yo era del tiempo de los cantores, era tan sana y pura esa diversión Algunas veces cantaba el tiempo, con mi guitarra al trovador O al amor, o al amor Ya yo no hubiese, ya yo canto con mi guitarra y corazón Canciones solo del encanto Canciones solo del encanto Canciones solo del encanto Canciones solo del encanto Con este tema que se lo dedico a todos los cubanos A todos los que andamos por el mundo Que es muy grande, que se llama Sin Regreso Y nada, un abrazo bien grande Y aquí estamos, Sin Regreso Sin Regreso Si regreso me llevo el pasado Que estuvo matando tus ganas de amar Robando tus días entre poesías De confugitivo tu andar Sin Regreso me llevo el pasado Que fue desandando tal vez el calor De la madre, la abuela, el hermano El padre rajado quizás sabe Dios Pero te negó las calles del cerro Sus pares que latían el amor Porque se acepta el remedio que está en la nostalgia Venga la ilusión Si regreso me llevo la plaza Catorce de enero una conversación Me llevo los tragos, la cama La música, el sexo, el invierno, el calor Si regreso me llevo tu alma Tu espíritu preso, tu amor, mi canción Me llevo el brillo de tus ojos Tu aliento, tu boca, también la ilusión Me llevo las ansias perdidas Me llevo la brisa, la desilusión Me llevo las horas perdidas Tu mano, la herida También el dolor Venga la ilusión Venga la ilusión Venga la ilusión Y así llegamos al final de este encuentro Con la música cubana de hoy Quien les acompañó O'Neill Moisés Uriarte Se despide hasta un próximo encuentro No sin antes agradecerles Por la sintonía Chao Con acento cubano